Vamos ahora con nuestra corresponsal en Washington para hablar sobre los niños migrantes que llegan a Estados Unidos. Recordemos que hasta el pasado lunes al menos 3.200 menores permanecían bajo custodia de las autoridades en las instalaciones de la patrulla fronteriza y pese a ello la llegada de niños no acompañados sigue aumentando drásticamente este año. Estefania adelante con su reporte, ¿cómo va la situación de los niños migrantes en el país? En efecto, es una situación que comienza a agravarse. 3.200 niños permanecen en las instalaciones de la agencia de patrulla fronteriza, de la agencia de aduanas y protección de esta frontera. Una situación que no se había visto antes en la historia de esta institución, de esta agencia que se encarga precisamente de dar un espacio a los menores no acompañados que cruzan la frontera con México. La mayoría de ellos centroamericanos, si es que esta situación de la pandemia de COVID-19 ha remarcado las desigualdades en ese país, la pobreza, la violencia y ha obligado a decenas de familias y menores a salir de sus casas. Pero hay que revisar los datos, tan solo durante el mes de febrero 7.000 niños no acompañados se recibieron en Estados Unidos en esta frontera. Al menos 2.600 de estos 3.200 están esperando un espacio en un albergue y es que solamente había hasta el pasado lunes 500 camas. La situación, por supuesto, se ha expresado desde la Casa Blanca, se le ha cuestionado a la secretaria del prensa y eso es lo que respondió. Estamos buscando instalaciones adicionales donde podamos alojar a los niños de manera segura y asegurarnos de que tengan acceso a todos los recursos que mencioné. Y finalmente también estamos buscando formas de acelerar la manera en que examinamos y procesamos a las familias y la forma en la que las asistimos. Determinar a dónde estos niños pueden ir porque, por supuesto, es ideal que salgan de las instalaciones de protección fronteriza. Estamos trabajando para acelerar eso. No queremos que estén en estas instalaciones, queremos que estén en refugios lo más rápido posible. Y abordamos otro tema con nuestra corresponsal y tiene que ver con esas nuevas imágenes que publicó el FBI de un sospechoso de colocar bombas en las sedes de los partidos demócrata y republicano en la noche anterior al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. El hombre está siendo buscado por las autoridades y se ofrecen miles de dólares por su captura. Estefania, adelante. El paradero de este hombre sigue siendo incierto. ¿Qué más se sabe? En efecto, todavía no se sabe dónde está esta persona. Lo único que se ha identificado son unos tenis con colores particulares que incluso se han difundido a través de las redes sociales del FBI para que las personas que puedan identificarlo a través de sus zapatos o a través de la sudadera que portaba una noche antes del asalto al Capitolio, pues lo puedan denunciar. Se están ofreciendo de recompensa 100 mil dólares para quien pueda dar pistas que lleven a la detención de este hombre que colocó al menos dos bombas tubo en las inmediaciones de las sedes de los partidos republicano y demócrata aquí en Washington DC. Son sedes que están a tan solo unas calles del Capitolio y que de haber sido activadas, estas habrían provocado lesiones graves o hasta la muerte a personas. Sin embargo, las autoridades lograron desactivarlas antes de que esto se pudiera dar, una situación que habría sido aún más letal después de lo que vimos el pasado 6 de enero en el Capitolio. Hasta el momento, 300 personas han sido acusadas por los hechos registrados el pasado 6 de enero, han pasado ya prácticamente tres meses y todo esto continúa siendo un motivo de investigación desde el Congreso y desde las autoridades, porque estuvieron involucradas decenas de personas, muchas de ellas prácticamente irreconocibles como este hombre, pero ya los letreros del FBI están colocados en paraderos de autobuses, en televisión en Estados Unidos para poder dar con esta persona.